Te traemos las 5 noticias de hoy, 9 de noviembre del 2021. Estudio de la Universidad de Montreal, en Canadá, sugiere que las personas mayores de 50 años infectadas de COVID-19 generan más anticuerpos que los más jóvenes. Tres sismos de magnitud 5.8, 5.7 y 6.2 se acuden en Nicaragua este martes en la madrugada. No se reportan daños ni heridos. El ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu graba discurso para la COP26 en el mar, denunciando el impacto que tendría en su país la crisis climática si no se toman medidas. El zoológico de Heng Shui, en China, graba controversial video anti-tabaco con una cría de mono fumando, el cual genera diversas críticas y acusaciones de maltrato en contra del zoológico. Wang Yaping se convierte en la primera mujer china en realizar una caminata espacial en la estación china Tiangong. Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más del mejor contenido.